Álvaro Muchas gracias Va a tocar el martillo Dos componentes de la banda Que la semana pasada falleció su padre Ya no hay más que decir Vamos a ponérselo ahí arriba para que lo de alguien Y por los señores que saben fundir Los metales debajo del señor de pasión Todos por igual valiente Porque lo voy a rodar Ahí está